Modem HFC Motorola, modelo SVG2501 Hola amigos, bienvenidos a su canal En este video les voy a mostrar algo que no he encontrado en ningún otro video que he visitado por Youtube Acerca del Modem Motorola, modelo SVG2501 Y son cositas que deberías de saber si tienes en tu casa uno de estos modems Y comenzamos Este es un modelo o un equipo DOCSIS 2, 2.0 ¿A qué nos referimos? Que la tecnología de este equipo es de 2.0 ¿Qué quiere decir esto? Que no soporta altas velocidades Solo soporta hasta los 20 o 25 megas de velocidad Si ustedes tienen por ejemplo un contrato de 30 megas a más de 30 megas Lo único que van a navegar haciendo un test de velocidad en la página oficial de Movistar Que es para el servicio HFC Van a navegar en un promedio entre 20 a 25 Y no van a poder navegar a la velocidad que han contratado Y esto es lo que nos da este equipo Motorola Simplemente por ser un DOCSIS 2 Si fuera un DOCSIS 3 sería otra cosa Ya que el Motorola es muy buen equipo Otra de las cosas también tiene este equipo bueno no beneficioso Es que no tiene pérdida de paquetes Cuando hagan un test de velocidad tanto en la bajada como en la subida No van a encontrar pérdida de paquetes No van a tener cortes cuando hagan un PIN a un DNS Lo que esto si ocurre con otros modelos Que en otros videos lo estaré mostrando Como compruebo que el equipo efectivamente no me va a soportar Más de 20 megas de velocidad a 30 megas Entramos al modem Nos vamos a la opción wireless Ahí nos vamos a ir a advanced Y en advanced vamos a poner la opción model Ahí vamos a encontrar como vemos en la imagen Que en la opción model Según la norma IEEE 800 2.11 De los estándares para lo que es de velocidades Nos va a indicar acá que solamente este equipo tiene B y G Este B y G me indica de que el equipo solo soporta 10, 20 o un máximo de 25 megas No soporta más Por eso que es importante si tienes este equipo Y tu velocidad es superior Tienes que pedir que te lo cambien o cambiarlo A continuación les voy a mostrar el ingreso al modem En un video para poder indicar todo lo que hemos visto en la presentación Y también como vemos acá estoy dejando la página para ingresar El usuario y el password Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.